La sequía de invierno La sequía de invierno La sequía de invierno Cuidadosamente pintan sus cuerpos para la ocasión Un anciano de la tribu espera a corta distancia con bolsas y herramientas para el viaje de recolección Todos los jóvenes son exigidos a ir, cada uno por su lado en busca de una colmena Antes de salir deben sacarse los adornos ceremoniales Seis horas más tarde los cazadores regresan Cada uno es golpeado con una vara, Nahumui, espantando de esta manera los malos espíritus que pudieran haberse pegado a los cazadores Ahora ellos pueden tomar un trago de agua, pero cuidado, el primer trago debe ser escupido Este es el momento de maldecir a cualquier cosa que se interponga a la prosperidad de la tribu Que todos los animales que nos sirven de comida desaparezcan de la faz de la tierra Después los hombres marchan en procesión por un pasillo estrecho entre cruces plantadas A la entrada del sol ellos cantarán la canción del halcón nocturno Esta será la súplica final a Asojá para que despierte y haga despertar a todas las fuerzas productivas de la naturaleza Asegurando así una abundancia de frutos y de cazadores